Gracias a todos los organizadores de Andrés, Rodrigo, Alejandro, que estuvieron siempre en contacto con los organizadores, la presidenta de Fernando, que es la administración. Estuve invitada a hablar de soluciones tecnológicas, no a todas las patologías, sino en base a experiencias exitosas de más de 10 años en el instituto donde trabajo. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más de 50 años de vida, siempre trabajando para las grandes industrias, grandes empresas, o sea, todos nuestros profesionales poniendo en la cabeza el tiempo para que una empresa crezca igual que la famosa ganancia en la población, la famosa teoría del derrame, que en realidad son palabras y nunca se dan ni se van a dar, ¿no? Nunca se dan ni se van a dar. Hace 15 años en el INTI, mi director que acaba de fallecer hace un par de meses, 95 años, crea en el INTI un centro llamado Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. Pensando en que la tecnología tiene que llegar a la gente en forma directa, no tanto a la industria, paralelamente se puede apoyar a la gran industria, pero no descuidar a la gente. Entonces Rafael Kovanov, del que le acabo de hablar, crea este centro. ¿Qué hacemos en el centro? Nosotros creamos y transferimos tecnología, no fabricamos ni vendemos nada. ¿Y a quién dedicamos esta tecnología? Como la palabra lo dice, a la salud y a la discapacidad, pero no a cualquiera. Rafael siempre pensó, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Las personas pobres y con discapacidad. ¿Qué hace esta gente que vive alejado de las grandes urbes? ¿Qué hacen estas personas con discapacidad? ¿Dónde consiguen las ayudas técnicas? Ninguna empresa privada se va a instalar en un pueblo pobre, ningún municipio pobre a fabricar sillas de ruedas, muletas, bastones, etc. El Estado no tiene la capacidad suficiente para satisfacer estas necesidades. Entonces ahí viene el primer paso, el primer paso, y Rafael articula con el sistema educativo, porque ninguna pyme, ninguna empresa se animó a invertir, a fabricar ayudas técnicas. Entonces Rafael dice, ¿qué pasa con las escuelas técnicas de nuestro país? Ahí tenemos la capacidad instalada, las universidades, el sistema educativo en general. Entonces ahí creamos el primer programa llamado Programa Productivo Tecnológico y Social, donde nosotros como INTI elaboramos más de 20 manuales de ayudas técnicas entre sillas de ruedas, sillas posturales, bastones, muletas, bipedestadores, etc. Capacitamos desde el INTI como organismo público articulando con el sistema educativo, hemos capacitado más de 700 escuelas técnicas en el país en más de 10 años para que alumnos y profesores aprendan no solamente a practicar y a construir para hacer una práctica adornos como hacíamos nosotros, sino construir dispositivos para las personas con discapacidad. De calidad, porque el INTI es un instituto de calidad y de certificación. Los materiales los pone el Estado, el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INED, o el INTI, o el municipio de cada espacio. Alumnos y profesores son capacitados y satisfacen la necesidad de las escuelas especiales. Nuestra primera experiencia hace 12 años atrás, el Ministro de Educación de la Nación envía un formulario a todas las escuelas especiales del país para ver qué necesitan los alumnos, no la escuela. ¿Qué necesitan los alumnos? Entre sillas de ruedas, silla postural, bipedestador, silla esquinera, aromagnético, etc. Una vez que llenan ese formulario, hacemos la dupla, hacemos que se conecten con la escuela técnica más cercana. Ese programa productivo, tecnológico y social, da como resultado que el alumno que estudia hace su práctica construyendo dispositivos útiles para la sociedad. Este programa recibió primer premio mundial. La OEA nos dio primer premio, segundo Estados Unidos. Fíjense la importancia de este primer programa, donde vinculamos la capacidad y la necesidad. Entonces, como eje tecnológico, la escuela técnica, el centro de formación profesional y también contexto de encierro, que son las cárceles. Hemos capacitado muchísimas cárceles, escuelas, como les dije, en cantidad. Y el alumno, desde ahí, tiene otra mirada, otra mirada en la sociedad. Ya se va preparando. Nuestro primer paso es que alumnos de primer año de la escuela técnica visiten las escuelas especiales de la Bán Chico con Discapacidad y viceversa, que se conozcan. No son mundos distintos. ¿Qué dio como resultado todo esto? Una vez por año hacemos los encuentros de las experiencias de las escuelas técnicas. ¿Y qué nos dicen como resultado? Que cuando participan alumnos con discapacidad en la escuela técnica, mejora la calidad de estudio. ¿Ante qué se pensaba? Si viene un chico sordo, ciego o paralítico, lo que sea, viene a la escuela técnica, va a molestar al resto. Y se demostró que es exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Mejora la calidad de estudio de todos los alumnos. Bueno, en base a ese programa fuimos creando otros programas, siempre creando tecnología simplificada. ¿Qué quiere decir? Tecnología al alcance de todos. Más que nada, en una escuela técnica hay herramientas, saben los chicos y los profesores manejar las herramientas y con esa práctica mejoran la calidad de vida de otras personas. Después de ese programa, como en los 20 manuales figuraba la prótesis del miembro inferior, lo que llamamos la pierna ortopédica, si bien la escuela técnica la construye, Rafael no la puede colocar en el paciente, no puede equipar un paciente, un profesor ni un alumno. Entonces Rafael crea, en base a que no existen, no sé si en otros países existirán, no existen talleres de órtesis y prótesis públicos, municipales. La gran mayoría son privados. Nuestra tarea consiste en llevar la tecnología a la gente, a la gente que vive más alejada de las ciudades. Hay municipios en los cerros, en la selva, hay municipios muy alejados, donde una mamá con un chico amputado tiene que hacer mil viajes o para una corrección ortopédica, gastos en tiempo, en dinero para el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces hemos creado lo que se llama un programa de creación de talleres de órtesis y prótesis. Todo lo que les hablo no son proyectos, son experiencias exitosas a la vista. Y después les digo dónde pueden ir a ver cómo un municipio pequeño instaló su taller de órtesis. Aquí en la Argentina tenemos un modelo en Corrientes, en un pueblito muy chico que no tenía ni siquiera hospital público, en Santo Tomé, Corrientes. El intendente aceptó esta oferta. Nuestra oferta siempre fue hacia los intendentes, hacia los municipios. Instalamos el taller. Nuestro capacitador, como les dije, el INTI lo que hace es capacitar. El INTI no pone ni financia ni pone materiales. Capacitamos. Contratamos al mejor ortesista de Sudamérica, Daniel Suárez, que trabaja para la OPS, para la OMS, viaja por el mundo capacitando. Es nuestro capacitador. El municipio que quiere tener el taller de órtesis, nos vinculamos en forma inmediata y Daniel, el ortesista, capacita a terapistas ocupacionales y kinesiólogos. Los capacita en tres etapas. En la primera etapa simplemente se necesita un horno para hacer pizza y una bombita de vacío. Con estos dos elementos y un espacio en el hospital público, siempre estamos hablando de todo público, se instala el taller de órtesis y prótesis. Es muy importante. En base a esta experiencia, este municipio hoy en día, Santo Tomé Corrientes, está recibiendo pacientes de Brasil y de Misiones. Fíjense, un pequeño taller instalado en un espacio tiene un trabajo y un ámbito regional. Un taller chiquito instalado en un hospital, da trabajo a la gente y viene gente de muchos lugares de la región cercana. Una vez que instalamos el taller, viene otra dificultad para los profesionales. ¿Cómo interpretamos la marcha de los pacientes? Tampoco existen laboratorios de marcha en los hospitales públicos. Existen en los privados. ¿Para qué? Para atender a los deportistas de elite. Un laboratorio de marcha cuesta arriba de los 60.000 dólares y mucho más también. Porque tiene que hacer mediciones de muchísimos parámetros. Si es deportista, tenista, jugador de fútbol, etc. Para una persona que le coloca una pierna, le arreglan un tobillo o una rodilla, etc. No es necesario mediciones de tantos parámetros. Entonces hemos desarrollado un laboratorio de marcha muy económico que no pasa de los 20.000 pesos argentinos. ¿En qué consiste? Una computadora, una cámara y lo que es caro es el software. Y es eso lo que nosotros entregamos gratis. Siempre estamos hablando de colaborar con el sistema de salud con mínimos gastos. Ningún municipio está en condiciones de importar un laboratorio de marcha. Estamos hablando de la situación que estamos viviendo mundialmente. Cada día vamos a estar un poquitito peor, no mejor. La pandemia está haciendo estragos en el mundo. Entonces tenemos que ir pensando cómo asistimos a las personas más vulnerables, pobres y con discapacidad. ¿Con qué tipo de tecnología? Ninguna empresa privada hoy va a importar para asistir a esta gente. Si es negocio, se hacen los negocios. Muchas veces me dicen, Mario, ustedes hacen tanta tecnología eficiente, exitosa, económica. ¿Qué va a decir la ortopedia de la ciudad? La gran casa ortopédica que vende sus productos no va a decir nunca nada ni se va a quejar. ¿Por qué? Va a tener su clientela que quiere comprar la prótesis en 20.000 dólares la compra. ¿Pero qué hacen las personas pobres que no tienen esa posibilidad? Entonces nosotros como organismo público hemos hecho este programa, hemos desarrollado este programa que les acabo de contar, de ayudas técnicas, el de órtesis y prótesis, pero acá viene un detalle importante también. Cuando hablamos de ayudas técnicas, ustedes van a ver en cualquier país, en Argentina, Bolivia, Chile, donde sea, hay infinidad, infinidad de propuestas. Hay mucha cantidad de ayudas técnicas, baratas, caras, chicas, grandes, importadas, nacionales, hay de todo. ¿Cómo sabemos exactamente qué es lo que necesita el usuario? Entonces hace tres años hemos armado una red iberoamericana con España y otros países que se llama la red Recapacita. ¿En qué consiste esta red iberoamericana? Enviamos un formulario a los usuarios, personas ciegas, sordas, lo que sea, con cualquier problema de discapacidad, con tres preguntas. Primero, ¿qué ayuda técnica estás utilizando? Segundo, ¿qué problema tenés con ayuda técnica? Y tercero, ¿qué conoces como ayuda técnica que vos veas que es positiva y buena, pero no la podés tener en tu poder, no la podés adquirir? ¿Por qué motivo? De esa manera vamos a identificar las ayudas técnicas prioritarias que el usuario necesita. No la gran empresa tecnológica que sigue fabricando innovaciones, cada vez más caras, pero no sabemos si realmente le sirve o no al usuario. ¿Qué dice la convención de la 26.378? La convención de la persona con discapacidad. Nada para nosotros sin nosotros. Entonces, primer paso para cualquier proyecto, para cualquier tarea de discapacidad, consultar con la persona, con el usuario. No le podemos meter tecnología mientras más cara es la mejor. Está demostrado que no es así. Y se los comento por qué. En tres años de trabajo que estoy haciendo este relevamiento en la red, mejor dicho, recapacita, en esta red recapacita, encontramos que el simple bastón para ciegos, que lo conocen todo el mundo, no es un invento nuestro, el simple bastón para ciegos tiene no uno, mil problemas tecnológicos. El peso, el largo, la rotura de elástico, la puntera que se gasta, la ergonomía del mango y seguimos avanzando con inventos más nuevos como el orcan para los ciegos que cuestan arriba de 10.000 dólares y no superamos el problema del simple bastón para ciegos. Entonces, en este momento, el INDI tiene más de 60 centros de investigación. Plásticos, caucho, alimentos, etcétera, etcétera. Electrónica, química, tiene más de 60 centros. Son casi 30 hectáreas el INDI, no es una oficina. Son más de 60 laboratorios. Bueno, de esta manera identificamos los prioritarios. Paralelamente, estamos viendo los desarrollos nacionales para que el Ministerio y el CITED de Ciencia y Tecnología de nuestro país apoyen los desarrollos nacionales utilizando los conocimientos de las universidades, de las escuelas técnicas. Y para terminar, porque esto es largo, largo, es una lástima, pero yo lo que les estoy hablando son experiencias exitosas, ¿sí? Lo último que hicimos es la creación de la red de exoesqueletos. En la Argentina tenemos el primer exoesqueleto funcionando en un hospital público, en el Hospital Lencinas de Mendoza. Tenemos la red iberoamericana con seis países y estamos en este momento construyendo exoesqueletos nacionales. Disculpen el tiempo, pero hay muchísimo de lo que quería hablarles y es todo experiencia exitosa, ¿sí? Para dar algunas soluciones. Gracias por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.